Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, linda? ¿Cómo estás? Hola, Rodri. Hola, ¿cómo estamos? Se conocieron en un elevador. Sí. Llegabas a entrenar, ella estaba con su uniforme de entrenamiento y con su jabalina, y con los lentes azules, ¿liles o azules? No lo sé. Acababa de llegar de Suecia, estaba viniendo al aeropuerto con maleta en mano, y literalmente me subí al elevador y... ¿Te encontraste con este mujerón? Le vi ahí y dije, gracias por traerme vuelta para hoy. ¿Se bajó en el mismo piso? Y entró en mi cuenta. Y vos estabas así mirando para todos lados. Yo pensé que él se bajaba para que yo pudiera pasar, no, él se fue a la otra puerta y era la puerta de enfrente. Y yo cierro la puerta de mi apartamento y le miro a mi hermana y le digo, tenemos un vecino churrísimo. Y yo le di primero. Claro. Le dije así y después nunca más supe nada de él. Pero en el 2015 nos volvimos a encontrar. ¿Y dónde fue ese reencuentro? Ese reencuentro fue en una cena. Caímos en un restaurante, Jorge Benítez armó la... Sí, en la mesa. Jorge me peinaba a mí en ese momento y le cortaba el pelo a él. Yo creo que Jorge sabe. Fue el Celestino. Él sabía todos sus mamos y sabía todos mis mamos. Él sabía que yo estaba soltera y que él estaba soltero. Nada, y él cayó ahí en la cena y se sentó enfrente. Y hablamos toda la noche de vinos. Toda la noche hablamos de vinos. Es que hubo una conexión esa noche. Fue muy rara, ¿verdad? Yo me fui al baño y al volver a la mesa, yo en lugar de sentarme en mi lugar, me voy y le hago esto. Que es inusual para vos. Y hago esto, hago esto y Jorge me mira y me dice, ¿no te querés sentar? Y ahí él por supuesto ya me acompañó al auto, ya me preguntó si llegué bien. Eso fue prácticamente el... Claro, la vida puerta para el barro. Esa fue la señal. ¿Qué le pasó esa noche? Ya coordinaron verse. Y a la mañana a las 7 y media me llega un mensaje y me dice, Bueno, ya que hablamos tanto de vino, ¿te parece si llevo un vino esta noche? Buen día, no sé qué, ¿verdad? Que tengas un lindo día, me pone. Yo así, ¿te parece si llevo un vino esta noche? Y yo... Sí, claro que sí, bien. Yo hace 6 meses que estaba soltando. O sea, como le dije, vení corriendo. Vení corriendo, le dije, dale, ¿qué comemos? Le digo, yo, ¿qué querés comer? No, yo me encargo, me dice. Ah, buena señal, ¿eh? Bueno, y se dio la noche de vinos y después... Sí. ¿Y después? ¿Por qué llegaste a la... Ah, no. No te cuento lo que llegó de comer. No, cuéntalo. A mí me da vergüenza contar eso. A mí me da vergüenza. Llego a la casa con una conservadora. Y yo así, wow. Comida congelada de Ravenna. Ah, no. Y yo así, espera, mi amor, yo no, mi amor no, ¿verdad? Pero yo no, yo no, yo no hago dieta. Y si me dimos una pizza, un lomito, una quera, una salita ahí rápido. ¿Pero qué pensaste de Rodri? ¿Que la impactaste ahí? O sea, yo pensé que ella se cuidaba muchísimo. Que no comía nada. Que no comía nada y todo eso. Y pensaste que fue una idea brillante. Yo pensé, soy un genio, le llevo y va... Va a caer a mis pies. Sí, al final era todo al revés. Bueno, ahí me abrazó y qué sé yo, intentó darme un par de besos. Y dije, bueno, pues, ahorita vamos a pasar. Se me acaba de venir la primera vez que viene a mi casa, no le puedo darme un beso. Y dije, y nada, un abracito así, nos bajamos a comer. Suena su celular y todo el mundo le agribía. Yo decía, aquí lo que pasa. Tenía exa, el famoso exa. Y yo decía, andate a tu exa. Yo me baño y al volver, me voy a bañar, vamos a ver una peli. Seguimos. El exa más rápido de la vida fue. A los 30 minutos me llamó. Medio hora me dije, cumplí. Y si es acto de presencia, volviste. A los 30 minutos me llama y me dice, ya estoy acá. Y ahí vino Vivian. Y la verdad que te voy a ser muy sincera porque ya pasó el tiempo. Nunca más se fue. Vivimos juntos desde el primer día. Nosotros acostumbrados a verles juntos todo el tiempo, una relación de más de dos años y de repente la noticia, el casamiento y es todo ya, 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 prontísimo. ¿Cómo se dio esto? Ni vos sabías nada, me parece que Lery. Yo la verdad que porque nosotros nos acabamos de llegar de México. Nos habíamos ido a Riviera Maya. Sí, a Riviera Maya. Porque él había ganado, se ganó un pasaje en uno de estos eventos de Asunción se casa, creo que era. Nos fuimos a un evento de Asunción se casa, pero no con la intención de ver nada. Y ya tenías el anillo y todo en ese viaje. No, todavía no tenía el anillo, pero ya había pensado. Y llegamos a ir por el camino, él fue a buscarme el aeropuerto y cuando vamos por el camino, él me dice, mi amor, ¿tenés hambre? Y yo, no, mi vida me siento re mal. Estoy cansada. Estoy cansada, me quiero acostar a dormir. Pues yo pensé que me estabas cocinando algo. Me acuerdo si me preguntaste tres veces si quería comer algo. Yo jamás pensé que me ibas a dar el anillo, así. Entonces. Ensure. Ensure. Descalza. Y descalza. Con el lento, ¿te cuándo me pinta? Estaba muerta de vida. Estabas linda igual, seguro. Te pusiste los lentes. Me bajas lentes de agua y adentro una pañoleta negra para que yo no vea nada. Sí. Y ahí me lleva a la terraza, donde empezamos nuestra relación. Donde era nuestra primera luna. Entonces ahí, bueno, yo llevo en la terraza, ya me di cuenta que estaba en la terraza un viento. Y ahí me, cuando, ya te puedes, también, ya te puedes sacar el, ya te puedes, los lentes. Y ahí estaba él arrodillado con el anillo. Y con todo preparado, ¿verdad? Y yo así, ¿me podía parar de llorar? No me acuerdo ni lo que me dijiste. Yo lloraba, lloraba, lloraba. ¿Te acuerdas? Algo como que quiero que sea la madre de mi hijo. Eso me acuerdo. Eso es la mujer de mi vida. Ya no quiero esperar más tiempo. Pero fue un poco más largo. Cuando yo escuchaba, ¿verdad? Y yo lloraba. Sí. Y yo lloraba. Y no estaba tan iluminada. Entonces cuando me pone el anillo y me dice, ¿te gusta? Y yo no veía. Claro que sí. Nomás le decía yo. Y ahí me cuenta, bueno, la piedra es de mi bisabuela. Me dio mi mamá. Cuando yo le conté, hablé y no sé qué. Gracias, suegra. Y ahí cuando me dijo que era de su bisabuela, ahí fue que yo, ay, así mi suegra le dio la piedra. Y se fue con mi suegra a hacer. Yo ya pensaba todas las cosas. Y ahí nos quedamos tomando el vino hasta la 1 o la 2 de la mañana más o menos. Le dijiste que sí. Sí. Sí, claro. Sí, sí. 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 Sí.